Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una vez más a esta sesión del Rincón de Dilio, un rincón especial en esta ocasión con el director técnico de la Selección Absoluta, Marcelo Nevelef. Marcelo, ¿cómo le va? Bien, bien. Aquí reponiéndome que estábamos entrenando y nos agarró la lluvia, así que perdí un poquito la voz. Pero muy bien. Aquí, gracias por la invitación para charlar un poco de fútbol. No, gracias a usted. Por este momento, por ese pequeño espacio, sabemos que está concentrado ya de cara a lo que es Aruba y Perú. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué no me habla un poquito de cómo va trabajando la selección, de cómo se da lo de Junior Firpo y de cómo siente al grupo? Bueno, el trabajo viene muy bien, viene de menor a mayor. Nosotros empezamos el año pasado la primera convocatoria en marzo, si bien tuvimos una en febrero de fútbol local, que fue buena y en esa fecha tuvimos fecha de Copa Liga de Naciones. Y bueno, empezamos con un plantel, que más que nada era un plantel del fútbol local, el cual hizo un gran trabajo. Y de a poquito nos fuimos mejorando, modificando, con la llegada de algunos de los chicos de afuera, ¿no? Como, por ejemplo, el primero que vino, que fue Morgel. Y bueno, nada, renovándonos, tratando de ir buscando talentos y tratando de ayudar al fútbol, a los jugadores de acá, del fútbol local, que también hay mucho talento. Y bueno, hasta que llegamos de Junior Firpo, que fue un trabajo de un tiempo, ¿no? Porque él es un chico que sabe muy bien lo que quiere, a dónde quiere llegar. Y él fue, digamos, poniendo algunas pautas, queriendo asegurarse de algunas cosas, especialmente de nuestro trabajo, de cómo venía la selección. Y yo creo que lo último, digamos, que lo convenció fue cuando vio en las fechas de la Copa de Naciones a la selección que anduvo muy bien. Y bueno, ya para ese entonces él ya me había dicho que venía. Lo que pasa es que lo teníamos que mantener un poquito. Digamos que ahora es una nueva etapa. Una nueva etapa con Junior Firpo, quizás con el máximo jugador de élite que ha llegado a nuestro país. Pero, ¿cómo puede, pues, analizar la Liga de Naciones pasada de cara a lo que viene para no cometer quizás los mismos errores o tratar de hacer ajustes? Bueno, yo creo que, como se dice en inglés, overall, sobre todo en general, se hizo un buen trabajo. El equipo jugó muy bien. De los seis partidos que jugamos, que perdimos dos, creo que uno de los mejores partidos que jugamos fue el que perdimos aquí en casa con Nicaragua. Lamentablemente, suena mal decir que jugamos bien y perdimos, pero fue la respuesta del equipo y de la gente en sí. Fue buena, porque vio un equipo agresivo, avasallante, que tuvimos ocasiones de gol y no las pudimos concretar. Y después de ahí, a partir de ahí, como te digo, el equipo fue creciendo, con Montserrat en casa, los dos partidos con Barbados, que fueron, creo, hicimos diez goles en dos partidos. Y bueno, después vino el partido, lamentablemente, que perdimos en Montserrat, que hubo muchas cosas externas, lo que yo le llamo el ruido externo a lo que es lo nuestro. Y no nos ayudó a tener una buena performance en ese partido. Pero después, como te dije, hoy dije también que los chicos son muy maduros, muy fuertes mentalmente. El plan es así que fuimos a Nicaragua y también jugamos un gran partido. Creo que cualquiera pudo haber ganado ese día, pero nosotros hicimos, mantuvimos la idea que queríamos. Así que, para terminar, esa copa creo que fue un buen puntapié inicial para que los muchachos conozcan lo que queremos de ellos. Y creo que vamos imponiendo en la selección dominicana un modelo, un estilo de juego que va a atraer mucho a los demás jugadores que vayan viniendo. Un estilo de juego que es lo que siempre le hemos intentado pedir a los directores técnicos que llegan, que intenten plantear un estilo de juego y que Dominicana se sienta con un estilo y que cuando se vayan a enfrentar a Dominicana digan, bueno, Dominicana juega de tal forma. Porque hasta la fecha eso no ha llegado. Sí, claro. Nosotros, nuestro estilo de juego, básicamente es querer tener la posición del balón para poder buscar el momento justo de penetrar en velocidad y hacer goles. Hay veces que no se puede porque tal vez el equipo rival, bueno, según las circunstancias, juega de visitante, el equipo rival a veces es mejor o tiene mejores individuos. Hay muchas variables, pero que el equipo y que los jugadores que tenemos sienten ese fútbol, sin ninguna duda, y lo vamos a tratar de implementar porque los muchachos se sienten cómodos en esa clase de fútbol. Y sí, como tú dices, el ideal o la idea es llegar a ese momento en que digan, bueno, Dominicana juega de esta manera. Y bueno, estamos en eso, vamos ahí en ese camino. Habló de algo extradeportivo en la Liga de Naciones pasada. Eso extradeportivo trajo una carta de Darlin Reyes que a todos sorprendió. ¿Qué nos puede decir con relación a eso y que no está convocado, no está en esta fecha FIFA? Sí, bueno, yo con Ed Arlin tengo una relación excedente porque nos decimos las cosas de frente y como yo le dije en su momento a él y a todos los jugadores que yo no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, si él necesitaba salir de la concentración, lo entendía, pero no estaba de acuerdo, te lo dije, él lo sabe y bueno, ahora él va a tener que luchar para volver a entrar a la convocatoria porque tampoco podemos hacernos los bobos, él es un jugador muy importante en nuestro funcionamiento y obviamente lo vamos a seguir monitoreando en el fútbol libio, que también no es fácil de seguirlo, pero bueno, hacemos lo posible y estamos siempre en comunicación con él porque creo que es un muy buen chico que creo que se equivocó, así que yo creo mucho en segundas oportunidades y si Dios quiere, se la vamos a dar pronto. ¿Cómo se entera de la posibilidad de la llegada de Junior Firpo? ¿Cuando entra como director técnico o durante su proceso? No, no, Junior, bueno, yo lo primero que hice lo contacté, obvio, y después yo le pedí a la federación que quería ir a Europa a visitar a todos estos muchachos, él me recibió, tuvimos una charla por video y él ya me recibió en su casa, no, primero nos encontramos en un hotel en Londres y después sí, ya fui a su casa en Leeds y construimos una relación bastante buena, honesta y también de decir las cosas como son, así que yo creo que él ya me dijo que venía en la fecha de octubre, después por una cosa u otra no vino, en la de noviembre él estaba volviendo para insertarse en el primer equipo allá, entonces bueno, era un momento que él sentía que tenía que luchar esa posición en Leeds y nosotros la apoyamos porque me dijo, profe, en marzo estoy ahí, y bueno, él cumplió con su palabra, así que fue un proceso lindo porque nos fuimos conociendo, hablando y él también fue viendo al equipo, que era importante que él viera cómo jugaba el equipo. Esto ha sido un boom a nivel mundial, el hecho de que Firpo decida jugar con República Dominicana, ¿cómo ha repercutado eso en la selección como tal y en la federación en estos pocos días? Bueno, yo creo que en la selección y en la federación positivamente, ¿no? En la selección porque los chicos ahora, bueno, tienen un tipo que está en el fútbol de Leeds, que si bien está en la championship, ese club, ese equipo, es un equipo de Premier League con los jugadores que tiene. Segundo, porque los jugadores ahora también se tienen que exigir al máximo porque él exige, no solo verbalmente, de buena manera, pero físicamente, mentalmente, en cada acción. Tiene la personalidad de... Sí, porque cada acción él da el 100%, porque obviamente que donde está él, si vos no das el 100%, te quedás afuera. Claro. Entonces, eso es contagioso. Eso es contagioso y lo vimos en las prácticas de ayer especialmente, que muchos de nuestros chicos, nuestros jugadores, yo vi que levantaron el nivel inmediatamente y, bueno, ahí nos va a ayudar muchísimo porque... porque trae, digamos, excelencia, ¿no? Que no es que a los nuestros les falta, no les falta. Lo que pasa es que hay veces que según en qué ambiente estás. Quizás necesita un empujoncito para poder llegar un poco más. Exactamente así es y, bueno, y si él vino para sumar y liderar en ese aspecto, bienvenido sea. Y después para la federación me imagino que es muy bueno porque pone a la federación también, es un desafío, ¿no? Le exige. Es una exigencia para todo, ¿no? Para las concentraciones, para el material de trabajo, todo. Todo porque ahí no podés fallar. Como se falló anteriormente, en los años anteriores, con él, una vez ya vino, con Mariano. Y, bueno, esperemos que eso no vuelva a pasar. Que cada vez que venga un jugador de élite acá, se sienta querido, se sienta bien, protegido y, bueno, ahí todos vamos aprendiendo. Me menciona Mariano, imposible no hablar de él. Porque automáticamente, Firpo da el sí, sale en las principales prensas a nivel europeo y a nivel mundial, pues se rumora que Mariano está cerca de llegar a la República Dominicana. ¿Qué tan real es eso y qué tanto acercamiento ha tenido Mariano Díaz con la federación y con usted? No, no, yo con Mariano no tuve un acercamiento, ni pude charlar. Sí, en España lo busqué. Por una razón o por otra no me pude comunicar con él. Le dejé una camiseta con su número y su nombre de regalo. Espero la haya recibido. No, no, en serio, porque es un detalle que yo quería hacerle, como diciéndole, mirá. Se ve bonito tu nombre y tu número con la camiseta. Nosotros te queremos. Acá, como le dije a Firpo, nosotros te queremos, te necesitamos. Así que bueno, eso por un lado, no hablé con él, sí hablé con un allegado de él, que él está renovando su pasaporte, lo que me dijeron. Y bueno, cuando se recupere y si él decide venir, será bienvenido, obvio, un jugador de élite, clase mundial, o sea, sería un golazo para nosotros como selección. ¿Qué otros jugadores podemos tener prácticamente ya cerca de la selección si esto de Firpo sale bien? No, lo de Firpo no creo que haya lugar para que salga mal. Tiene que salir bien. Y después, bueno, nosotros tenemos el CID de Pablo Rosario, y es un tema más burocrático que de otra cosa. Tenemos el, ahí, yo siempre, la primera vez que fui a España también, me junté con Peter Federico, yo le digo Peter González. Estuvimos con él, con su agente, tuvimos una gran charla, la segunda vez que fui también, tuvimos una hora, dos horas reunidos. Un chico que ahora, bueno, está pisando primer ahí con el Valencia, teniendo minutos. Yo creo que él es uno de los que va también, en cualquier momento, espero. Pero bueno, no es fácil, ellos están tratando de insertarse en ese fútbol, y hay veces que estos viajes con la selección no, no, pero mientras esta selección crezca y juegue competencias buenas, los jugadores van a querer venir. ¿Veremos una faceta de Firpo, ofensiva o en su posición natural, defensiva? Firpo va a jugar donde el equipo lo necesite y donde él nos pueda hacer mejor. Es un tipo que es muy polifuncional, muy técnico, explosivo. Así que hoy por hoy te digo que lo estamos viendo un poquito más adelantado de su posición habitual, pero como hoy tuvimos una charla con él y él me dijo, Mister, donde usted sienta que tenemos que estar, va a estar. Así que él, vuelvo a repetir, está al servicio de la selección y eso es lo que queremos de él, que sea un tipo que está al servicio de la selección y no al revés, porque él entiende y se insertó muy bien en este grupo. Llevará el brazalete de capitán. Bueno, eso es un tema que yo no me voy a meter porque el capitán nuestro es Giancarlo y Giancarlo es el tipo que hablará con él. Se entenderán, es un tema de los jugadores que hoy en día Giancarlo es el capitán. Marcelo Nevelef, vienen unas elecciones. ¿Continuará Marcelo Nevelef independientemente de lo que pase en las elecciones? ¿Cuándo vence el contrato? ¿Qué podría pasar? Mira, yo tengo un contrato por tres años más y como siempre lo dije, si me quieren estoy y el día que no me quieran, que me digan que no hay ningún problema voy a mi casa, pero yo creo que voy a seguir. No sé qué va a pasar con las elecciones, vamos a esperar el 7 de abril, ¿no? Y bueno, pero yo estoy tranquilo porque una de las cosas que yo me voy a dormir tranquilo todas las noches porque por esta selección y por esta federación yo di todo. Yo dejé un contrato que tenía dos años más en la MLS, dejé un sueldo que era el triple o casi el patriple de lo que gano aquí porque yo, o sea, vine por un proyecto de vida y un proyecto de dirigir una selección que no se dirige todos los días, ¿no? Así que el compromiso que yo tengo con esta selección espero que la federación tenga el mismo compromiso conmigo en todo momento. Y después, como te digo, yo no quiero hacer la piedra en el zapato de nadie pero sé que estoy haciendo un buen trabajo porque sé el feeling que hay con el plantel y sí, me quiero poner a remangar y hacer el trabajo con la sub-20, con la sub-17 que ahora viene la eliminatoria para los mundiales y todavía estamos ahí un poco atrabados con cómo vamos a encarar eso. Yo ya presenté calendarios de entrenamiento y todo así que espero que esta comisión o la que venga nos apoyen para seguir con el trabajo. Sé que en pocos momentos tiene que ir a cenar, no quiero molestarlo mucho. ¿Algún último mensaje que quiera dar? ¿Algo que quizás se nos esté escapando y que tras bastidores no nos podamos dar cuenta? No, no, en realidad me hiciste ese par de preguntas que me parece que es bueno aclararlo. Aclarar que yo vine con la anuencia del presidente de la federación pero sí con el apoyo de la comisión de selecciones que estaba en ese momento con el ingeniero Estrella, Ramón Hipólito. Las comisiones que se formaron al inicio de este mandato. Sí, después cuando la comisión se fue, bueno, fue un tema de si uno se quedaba o no pero los mensajes fueron que uno siguiera. hice mi trabajo, lo estoy haciendo. Nunca dije que no a nada. Creo, creo y siento que la federación me podría usar un poco más debido a mi experiencia con juveniles, como instructor de la Federación de Estados Unidos de licencia de técnico. No que yo me quiera meter a hacer educación pero sí algún día me gustaría hablar con los técnicos, dar una charla. Ya que está aquí, pues poderlo aprovechar al máximo. Claro, porque fue una de las condiciones por las que me contrataron que me viniera a vivir a República Dominicana y es lo que hice. Entonces, todo el mundo sabe muy bien que la selección absoluta en el año son cinco convocatorias. Es la de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre ahora. Al menos que en algún momento nos clasifiquemos algún torneo. Entonces, aparte de estas cinco convocatorias, uno tiene tiempo para hacer cosas, ¿no? porque uno quiere y uno ve que hay necesidades y uno ve que puede. Así que, como te digo, yo vine acá a remangarme y a trabajar. Yo no vine a otra cosa que eso y a dejar, aunque sea un granito de arena y cuando Marcelo no esté más, que haya mejorado algo. Eso es el legado que yo quiero decir. Marcelo Nevelef con nosotros, director técnico de la Selección Absoluta de Fútbol. Agradecido inmensamente por la oportunidad. Sabemos que está en un momento importante. En dos días se enfrenta a Aruba, tiene que viajar a Perú. Agradecido. Todos los rinconciteros, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias por esta invitación. ¿Y cómo le dices a tus rinconciteros? Rinconciteros. Rinconciteros, un saludo y apóyen a la Selección que vamos a estar bien. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Mister, muchísimas gracias. Dale.